Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeto. Los discos hicieron continuos, llegan a la voz, seguid el ejemplo de cada nación, seguid el ejemplo de cada cambio. ¡Arriba! Los maravos pueblos que yugo lanzó, traer en este barco la virtud y dolor, su maravos fue lo que yugo lanzó, traer en este barco la virtud y dolor. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!